Venga, empezamos ya. Fernando, dale escaña a esto. Los desplazamientos, giro, cambio de dirección, las cintas, ¿vale? Entonces, el juego va a consistir en dos equipos enfrentados, ¿vale? Lo que en cada equipo va a ver dos roles. Gente que va a ser la bola, al principio va a ser solo una bola, y yo del resto, va a ayudar a ese compañero, ¿vale? La bola es secreta para el equipo contrario. La bola es secreta. Va a haber un rol de atacante y un rol de defensor, ¿vale? Que lo vamos a ir cambiando. Entonces, empiezo yo, y yo soy bola. Yo tengo que conseguir llegar a la base del equipo contrario y entrar una vez que o entre, completamente, se anota a punto. Vale. ¿Vale? Entonces, el equipo de defensor lo que tiene que hacer para que no haya sido la bola es pillarla. El resto, tenemos que engañarle a todos los que hicimos bola para meter punto a hacer. ¿Ok? Cuando pillen a la bola, cuando pillen a la bola, se cambia el rol y el que estaba defendiendo, ataca, se acaba instantáneamente. No hay que esperar y volver cada uno a los pacos, simplemente. Si pillo a la bola, yo ya si estoy al lado de la base contra el equipo, ya vengo. ¿Entendido? Sí. Perfecto. Podéis empezar, ¿eh? Podéis dividir los equipos. Aquí va a venir el uno y el dos y ahí el tres y cuatro. Y nos vamos colocando. Uno, dos, tres, cuatro. Ya tengo mi bola. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 2, 3, 4. No, no. ¡Gracias! Pero mira, el otro es la persona de los días, ¿no? No, el otro que no va a superar. ¿Qué va a ser? El otro aquí. Uno, dos, cuatro y tres. Venga, chicos, pues empezamos. Tenéis que definir que vosotros. ¿Qué es la bola? ¿Ves? ¿No va a ser grande? No va a ser grande. ¿Alguno contador? ¿La bola va a ser grande? Si yo se bola primero, la bola. ¿El otro? ¿El otro cada vez? ¿No va a ser grande? ¿La bola? ¿Qué es la bola? ¿Cuando cambios? ¿Cuando cambios con la casa del profesor? ¿Va a ser otro? 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 ¿Eso voy a ser otro? ¿Va a ser otro? ¿Va a ser otra? ¿Eso fue? ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Los dos nos게요! ¡Jávida les amenaza un poco de falver! 2 3 5 6 7 9 9 10 11 11 ¡Gracias! 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 ¡No hay trapa! ¡No hay trapa, hermano! ¡No hay trapa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro que me venga! Es que todo va a ser el día de hoy. ¡Chicos, me plazo, pedí de todo! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Chicos, me plazo! ¡Ya fue malo, eh! ¡Pero! ¡No! 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 ¡Se te en admin, se cambia! ¡No, no, no! ¡Sí, plannedio! ¡Bien, no! ¡Nor candidato, estão awaits! ¡Ya vengan a suerro para ver! ¡Yup! ¡Se That Пока! ¡No se Waran! y ya te vas a seguir ahí. Puedes seguir jugando, claro. Entonces, en el principio, me voy a dar una cosa así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado, cuidado. ¡Oh! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!